Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a enseñar algo que me acaba de llegar esta mañana y que he sentido la irrefrenable necesidad de enseñaroslo y es básicamente esto que tengo aquí, que es el libro de Ross Dross, el libro Nima, que en realidad no sé ni de qué va, me imagino que son ilustraciones sobre Nima, contar una historia, contar algo, no lo sé, porque no lo he abierto. Me ha llegado esta mañana y este libro es de un Kickstarter que hizo Ross hace dos años, por lo menos, en 2018 creo que fue. Y que, bueno, yo claro, le sigo desde hace, desde antes de eso y dije, que va a sacar un libro, que hay que hacer un Kickstarter y hay que pagar mazo de pasta para una cosa que no sé si me va a llegar en algún momento de mi vida dentro de dos años, que no sé si voy a seguir vivo. Pues venga, así que pagué mis dineros y me acaba de llegar, dos años después. Y vamos a abrirlo, vamos a abrirlo además en directo, pero es que no lo he abierto todavía y, joe, quiero verlo. Esto voy a hacerlo un poco a lo borrico. ASMR. Dios mío, maravilloso. Vale, y viene además con un realito. En el Kickstarter podías elegir si querías solamente el libro o si querías más cosas o si querías que viniese con, qué sé yo, con varios, había como varias recompensas, pero yo cogí la que había del libro y de esto, imagino. No lo sé, no me acuerdo qué cogí, si es que hace mucho ya. Uh, y vienen cosas. Espera, vamos por partes. Bueno, lo primero ya veis que aquí le metí un sopapo. No sé si he sido yo, si ha sido, no sé cuándo ha sucedido esto, pero ha sucedido y estoy altamente triste. Mi nivel de tristeza ha aumentado considerablemente, pero, pero, mirad qué maravilla, es que es precioso. Vale, vamos a ver qué es esto, que no sé si es un collar o qué cosa es. Ay, estoy medio resfriado. No, no he resfriado, es alergia. Oh, es un collar. Ostras, tanto guapo. Qué boniato. A ver, me lo voy a poner. Esto es como cuando te regalan tu novia o tu novio un collar. Esto no sé, ni siquiera se puede abrir. Esto es para los cabezones como yo, no sé si va a servirnos esto. De milagro, de milagrete. Ahí está. Está guapo, eh. Mira, me lo voy a dejar para el vídeo y luego me lo voy a quitar, porque, sinceramente, no voy a llevar esto puesto. Vale, bueno, o sea, ya vamos a ver qué tenemos por aquí, porque, es que no sé lo que hay dentro. Bueno, la ilustración de la portada, ya veis que es muy guay. Espero que se vea todo bien. Vale, vamos a ver qué trae por aquí. Es que estos son los momentos en los que me siento como un niño pequeño otra vez. Es como, de las pocas cosas que me hacen ilusión en esta vida tan cruel. No, no, tienes eso. Que no he mirado ni lo ves. Es que parece la típica cosa que te meten así de... Nimaverse.com Esto sí me interesa. Lo voy a mirar luego. Safe 10% Gachapon. El Gachapon creo que es la... Bueno, creo recordar. O sea, estoy seguro de que es. Sí, lo recordar no. Sé que es. Las máquinas estas que giras en Japón y sale una pelotita. Pero bueno, yo creo que debe ser algo parecido. O lo mismo, ¿no? Me he colado. Y aquí viene una mini ilustración. Mini póster muy chingón, como dirían mis amigos mexicanos. Está muy guay. Me gusta mucho todo lo que... Cómo trabaja este tío. Sobre todo en este en concreto me gustan mucho los trazos. Es que es muy reconocible el tipo de trazos que hace este hombre. Vale, bueno, está bien. Yo lo que quiero es ver el libro. Nima. Joder, qué bonito. La calidad es brutal. Pasta dura. Por detrás no tiene nada que no... Ay, qué bonito. Que no lo he enseñado por detrás. Tiene simplemente esto y las hojitas de cerezo. Muy bonito. Rose Draws. Bien. Portraits. Estos guapos. Retratillos de Nima. Muy molones. Muy Isis. Esta no sé cómo se llama. Sé que tiene nombre también. Me flipa esto. Me flipan los personajes estos así como rapiditos. Son súper, súper dinámicos, súper bonitos. Es que es una maravilla. Yo es que no sé cómo lo hace este hombre. Es que todo lo que hace lo hace bien. Vamos a verlo por encima de pasada porque si no esto va a ser eterno. Pero, Dios, esta ilustración siempre me ha flipado. Esta es una de las primeras que enseñó cuando dijo que iba a sacar el libro. Es que es precioso. Es que no voy a decir nada. Pero es que, Dios, es que es maravilloso. Ah, qué guay. No puedo decir, no puedo decir nada. Es que es maravilloso. Me apetece hacer ilustraciones de estas así tan preciosas y yo no sé hacerlas. Dios, qué maravilla. Siempre me dicen, ¿por qué no te haces tu propio libro ilustrado? Y yo les digo, pues, porque no lo quiere ver nadie mi libro ilustrado. Qué maravilla los paisajes estos. Las paletas de colores. Brutal. Que, por cierto, aprovecho para decir que estamos haciendo un curso sobre paletas de colores. Bueno, sobre el color. Sobre cómo trabajar el color. Y paletas de colores y psicología del color y un montón de cosas que lo sacaremos muy pronto. O sea que, atentos. Y es que es maravilloso este hombre cómo trabaja el color. Es que es precioso. Yo de este tío me he comprado cientos de cursos online. Estuve suscrito a su Patreon. Aprendí muchísimo de cómo trabaja. Y es que ya, cuando yo me metí en su Patreon y compré el libro y todo eso, este tío ya era un genio. Pero es que, a cada día que pasa, es que es buenísimo. Es que es tan bueno que duele. Es que es demasiado bueno. Es que este, voy a pasarlo rápido, pero es que, de verdad, o sea, en cuanto apague las cámaras, me voy a meter a mirar todo en detalle. Y analizar cada punto y cada detalle de cómo está trabajado cada cosa dentro de este libro. Es que es precioso. Es que es muy bonito. De verdad. O sea, os juro que es real el sentimiento. De verdad que es que es maravilloso. Es que cómo se puede ser tan guay. Es que no lo entiendo. Es que es precioso. Tengo que empezar a imprimir mis ilustraciones porque nunca las imprimo. Y verlas impresas es muy guay. Es que mirad qué bonito. Qué sencillo, pero qué precioso de lo bien que funciona. Además, este juego así como de línea y colores planos. Prácticamente, por todos lados. Es que es... ¿Cómo lo hace? Dios, voy a pasarlo muy rápido porque, de verdad, o sea, este vídeo si no va a ser muy largo y va a ser solamente yo llorando. Dios, qué preciosidad, por favor. O sea, de verdad, es que este vídeo no sé ni si lo voy a subir, pero es que es de verdad. ¿Cómo lo hace? No lo entiendo. ¿Cómo hace esto? ¿Por qué hace esto? No lo entiendo, no entiendo nada. Es maravilloso, es precioso, es espectacular este juego de siluetas. Este tío es que es un puto genio. Lo que me fascina es eso, que es que este hombre trabaja bien todo. O sea, desde personajes, entornos, pues chismes, no sé, esto tiene un nombre, no sé cómo se llama. Escenas de cosas dinámicas, personajes estáticos, dibuja todo maravilloso. Es impresionante, las paletas de colores lo trabaja impresionante, la pincelada es una burrada. Es que es un maldito genio. Dios, qué bonito esto. Precioso. Los colores, ahí to fantasía. Tengo que dibujar más. He estado dibujando mucho últimamente, pero lo tengo que dibujar más. Es que qué trazado más bonito tiene este tío. Es que todo el curro que hay aquí detrás, encima, tío, es que de verdad, o sea, la gente no es capaz de valorar esto, pero aquí hay una cantidad de horas de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, de aprendizaje, de, bueno, incluso, ya no solo de tiempo y esfuerzos, de dinero invertido. Este tío estuvo estudiando en San Fernando, San Francisco, uno de esos, uno de esos santos, que está la escuela Art Academy, no sé qué, que es cara de la hostia. O sea, yo quería, estuve mirando cursos para ir a estudiar algo de ilustración digital allí y valía un curso de un año, creo que eran 50.000 euros, que dices, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, ¿y qué haces luego con tu vida? ¿Comer arena para sobrevivir? Es que es impresionante, tío, es que es maravilloso. Muchos personajes. Me retiro de la vida, es precioso, joder. Es que, ¿por qué? Es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo cuánto me queda por aprender. Es que no puede ser. Dios, qué bonito, tío, cómo lo hace. Aquí ha metido cositas de fotografía. Es que genios así, es que hay muy pocos. Es que, ¿cómo se puede ser tan impresionante? Lo bueno es que para vivir del arte no hace falta ser tan bueno como este tío. Este tío es un dios. Y este tío tiene la vida resuelta desde hace muchos años. Pero incluso los paquetes, como yo, podemos vivir del arte sin llegar a este nivel. Es que es precioso. Mirad el uso del color, de cómo el fondo tiene esos tonos verdosos, esas paletas de cita. Y luego aquí, las zonas principales, juega con esos tonos de... Pues bueno, mete ahí esos azules, cambio de color, y mete los tonos cálidos, además, que llama muchísimo la atención. Este amarillo brutal. ¡Qué bonito! Esta es una que siempre me ha flipado. Me ha parecido fascinante, siempre me ha encantado. Es como tan... Todo, todo. El juego, además, de zona de sombra y zona de luz. Es como una escena acostumbrista ahí, de personajes de ficción. Es maravilloso. Qué guay. Un estilo un poco más así, como cartoncillo. Dios, cómo lo hace. Voy a llorar. Voy a terminar este vídeo aquí y me voy a llorar a un rincón. Dios, qué preciosidad. De verdad. De verdad. Es que no sé ni qué decir. Yo voy a hacer una cosa que me gusta mucho hacer, que es coger una ilustración de mierda mía y verla al lado de estas. Lo que pasa es que el tipo de papel igual no es el mismo. Es que claro, es que las cosas impresas quedan muy bien. Quedan muy guay las cosas impresas. Pero es que aún así, por mucho que quieras, es que la mano que tiene este tío, es que ya sea en digital o impreso, es que da lo mismo. Es que es impresionante el estétis. Es que es un genio. Os juro, yo cuando veo un libro estoy así todo el rato. Es como... Y cuando veo un Instagram de peña así, lo mismo. Me paso horas mirándolo y es como... ¿Por qué ha hecho esto? ¿Por qué ha metido este color? ¿Por qué este trazo está hasta aquí? ¿Y por qué esto llega hasta aquí? ¿Y por qué eso es así? ¿Por qué ha utilizado línea y mancha? ¿Dónde ha metido fotografía? ¿Por qué ha metido fotografía y no lo ha hecho con pincelada y tal? ¿Por qué ha hecho no sé qué? Y entonces, claro, luego tengo un caos en la cabeza. Dios, esto es maravilloso. Es que los quiero todos en... Es que me voy a empapelar una habitación entera con todas las ilustraciones ahí, una detrás de la otra. Es que es impresionante, tío. Es maravilloso. Dios mío. Estas. Estas son. Estas. Nivel Dios ya. No es porque tiene como distintos niveles de detalle, ¿no? Estas son como las mega hiper curradas, más rollo realista. Luego tiene estilo más diseño, mucho más suelto, que funciona impresionante. Y luego tiene algunas un rollo más cartoon por ahí. Dios, esta me la había visto. Es maravillosa también. Qué bonita las paletas de color, pero ¿cómo lo hace? Es que no lo entiendo. Que alguien me lo explique, por favor. Que me lo explique él. Que coja todo mi dinero, pero que me explique lo que... Que me explique lo que piensa. Que es lo que se le pasa por la cabeza cada vez que hace una pincelada dentro de una ilustración de estas. Y cómo trabaja y qué hace primero y qué hace después. Es que lo quiero saber todo. Es que va a ser un vídeo de mierda, pero es que es maravilloso. O sea, de verdad. Yo lo siento, pero es que Dios, es que es maravilloso. Es que es precioso. Es que voy a llorar. Me da ganas de dibujar, la verdad. Es impresionante, de verdad. O sea, no sé si este libro se podrá conseguir de otra manera que no sea con el Kickstarter. No sé si habrá alguna forma humana o inhumana de conseguirlo. Pero de verdad que, por lo poco que hemos visto, creo que este libro es una maldita reliquia. O sea, es impresionante. Nima, de Rostran. Qué genio, joder. Así que nada, esto lo vamos a dejar así. Este vídeo va a ser el vídeo más de mierda de la historia, pero es que es tan maravilloso que lo voy a subir. Así que nada. Espero que os haya gustado compartir conmigo estos emocionantes momentos. Os lo juro que he flipado, de verdad, es que me fascina. Voy a apagar la cámara y me voy a poner a verlo en plan así. Y ya está. Y no tengo nada que decir. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado el vídeo y queréis que hagamos más vídeos, si me llegan más cosas, o si compro más libros así, pues eh. Dadme a like, dejádmelo en los comentarios, decidme en los comentarios cuánto diáis a Rost. Y espero que os haya gustado. Suscribíos si no estáis suscritos. Y ya me voy a ver este libro. Y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chicos. Bueno, vamos.